El espacio, negro insondable como el alma humana. Estos son los viajes de la nave interestelar, Plutón Barbenero. Año 2530. La situación en el planeta Tierra es desesperada. Hace años que no queda nada de la capa de ozono. La construcción incontrolada de rosados en el polo norte provoca la subida de las aguas, haciendo desaparecer ciudades como Nueva York, Londres o Benidorm. La raza humana sobrevive en zonas pantanosas, superpobladas, apestadas por las epidemias, inundaciones e inmobiliarias. En el año 2500, el presidente de los Estados Unidos del mundo, Maculay Culkin III, comienza su mandato con dos decisiones polémicas. Uno, cambiar de sexo otra vez. Y dos, enviar una nave al espacio. Su objetivo, encontrar un planeta habitable y huir de este inmenso error llamado Tierra. Tierra, 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 Tierra. Tierra, 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 Tierra.